Ningún cargo en el gobierno es inamovible. Le advierten panistas a la recién nombrada directora del registro civil, Celia Rivas, tras la llegada al gabinete gobernado por el PAN. Bueno, ningún cargo tiene dentro del gobierno, es inamovible. Si alguien no rinde resultados, por supuesto que en su momento se removerá, pero en este caso damos el beneficio de la duda a la señora. La priista Celia Rivas regresó al gobierno del estado dirigido por panistas para ocupar el cargo de directora del registro civil. Nombramiento, que a juicio de los militantes del PAN, esperan no tener costo político. Esperemos que no, yo creo que las decisiones del gobernador no solo fueron meditadas, consensadas, sino también viendo la capacidad de la persona en cuanto al cargo. Reportado por Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse, Televisión Digital.